La número 38 ¿A quién se le dice jaque o jaque mate? Muy bien, ¿a quién se le dice jaque o jaque mate? Cuando el rey está rodeado de piezas y que no puede moverse Ahí dice una cosa, dice jaque o jaque mate Jaque o jaque mate, ¿a quién? ¿A quién? Al rey, al rey Cuando está sacada la dama le dice así que está derecho, le dice jaque Exacto Y si está solo el rey y la dama viene acompañada, el rey no puede quitar ninguna pieza Entonces eso le dice jaque mate Eso es jaque mate cuando está acompañada, ¿verdad? Y cuando está sola es jaque, mande Eso es lo que usted lo aprende ¿Verdad? Perfecto, te lo aprendiste, es bien, mande Muy bien, pero no pasa nada, igual vas a aprender tú, ¿sale?